Milka, tú me hablabas, más bien no, tú no me hablabas, yo vi en redes sociales un listado que hicieron de los comunicadores bots. ¿Qué es eso de bots? Oh, yo sé que bots es robot. Sí, me mencionaron ahí en la aldea del sonido precisamente, hicieron un recuento de las figuras que son bots. O sea, que son nuevos, que no lo conocen. No, no, las bots son personas falsas. Falsas, que no lo conocen. Que son los bots, que no lo conocen. Exacto. Pero yo escuché que Yelida dijo que yo era una bots, que yo no existía. La maestra. La maestra, la gran maestra. Mamabuela. Mamabuela. Sí, mamabuela. Déjame decirte algo, Yelida Mejía, yo tengo apenas siete meses en los medios de comunicación. Y si yo no te doy ni frío ni calor, tú a mí no me das ni cosquilla, porque tú tienes 60 años en los medios y tú no suenas por tu trayectoria. Pero tengo que agradecerle que ella te mencione, porque es importante que te mencione. Mi amor, pero mira. Porque la gente nueva con siete meses, que hay un programa como ese que te mencione, dale la gracia, amor, más que poniente guapa. Y ella que tiene 60 años, lo que ha sonado por ser vaca muerta, yo no tengo que mantener artistas. No, 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 ella tiene 60 años. Pero dale gracias, Mirka, que está mencionando, amor. Déjame responderle a Yelida, porque como ella tiene su papá. Sí, sí, le voy a responder, no para sonar, sino para darle dónde es, porque como ella dijo que yo no existo, yo estoy aquí. Y yo me llamo Mirka. No está comenzando, no coja eso. No, mi amor, comenzando, no, yo tengo siete meses. Sí, porque son siete meses la carrera. Sí, con siete meses yo estoy dando, oye, la presión. Yo desde cinco años, y a los cuatro o cinco, porque me conocí cuando llegue a la opción. Exacto, y con siete meses ya tengo más de un dueño de plataforma llamándome, entonces, ponte en tu puesto, mami, que yo no tengo nada que perder, ¿ok? ¿Tú tienes nada que perder? No, 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 no. No, 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 no. Ya, mira, hasta me voy a parar. Dicho sé que la buena, mi maestra te menciona. Yo he visto artistas en ese camerino que me han hecho sentir como una emoción, y yo la vi ahí ni cosquilla me dio. Gracias, compañeros. Ahora es momento. Bueno, esto lo fue Matarada. Que haga lo que ella quiera. Una parte de esto la van a ver luego de la pausa. Ahora importantes recomendaciones.